Nuevamente miles de venezolanos y fuerzas del orden se enfrentaron el lunes en Caracas. En febrero de 2015, Venezuela se sumió en la incertidumbre y la agitación política. Un nuevo golpe de estado se gestaba y entre las personas acusadas de conspiración se encontraba el exteniente de aviación, Luis Lugo Calderón. Hoy te invitamos a descubrir la historia de un expreso político que sin pruebas fue privado de libertad por la dictadura venezolana. Hoy, 12 de febrero ya, que hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista. Este domingo 6 de noviembre en Habla la Sociedad te presentaremos una entrevista reveladora que arrojará luz sobre su experiencia como expreso político. No te pierdas esta historia impactante. Acompáñanos el domingo 6 de noviembre y descubre la verdad detrás del caso de Luis Lugo Calderón. DENCIAL UNEM撮ar DENCIAL DENCIAL UNEMjuzieошo DENCIAL DO WOGAN DO